Ok, 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 ya estamos listos para la Loser's Finals, estamos a nada de terminar el torneo, señores y señores, vamos a tener aquí a Chiri en contra del señor puta, ambos han dado una run muy impresionante aquí en esta liga y el que gane de ellos tendrá la oportunidad de enfrentarse a este... a este Lyric en la Grand Final, espero no narrarla solo, creo que sí me van a apoyar para esa, pero eso es para la Grand Final, ahorita ya estamos preparándonos para el primer combate entre estos dos, Chiri creo que Chiri es quien está haciendo el bello meme de SM siendo mejor que la UNF, un dramita por ahí que tuvo la cuenta. Y pues el señor puta está, está como siempre, WGC representando, ahorita ya van a comenzar, vamos a ver con qué salen los dos para empezar, Roy King Cable, ok. Ah, donde está el muchachón, el Roy contra el cocodrilo, contra K-Bull. Bueno, empezamos, se van a poke 2, escenario neutral, obviamente. Aparte del señor puta, qué sabe por qué ambos eligieron estos dos personajes, está un poquito extraño, siendo que ambos son conocidos por otra cosa, Chiri es más conocido por su... Por su cloud y el señor puta, tiene creo más a su Donkey Kong, pero bueno, son cosas que ocurren, son... Se necesitan, vaya, más que nada, ahorita está teniendo un buen inicio, ambos están haciendo bastante daño, no hay ventaja realmente para nadie. El señor puta tiene, el señor puta podemos decir que tiene una pequeña ventaja porque King K. Rool se recupera hasta del infierno, así es necesario. Mientras que Roy su recuperación deja mucho que desear. Ahora sí que puedo decir que su recuperación deja un poco que desear, pero lo compensa mucho con su kill power. Actro de K. Rool todavía no. Y SM no creo que ya llegue. Sí llegó, no lo castigó al señor puta, tenía toda la oportunidad para hacerlo en Edgeguard, no lo hace. Sí, 129 a 107. Optio. Optio 123, intentó pegarle con ese especial hacia arriba, pero la armadura de K. Rool lo detiene, lo avienta hacia adelante, busca el counter. Busca el spike, el señor puta, regresan ambos. Vuelven al centro del escenario. Están jugando bastante pacientes, no he visto ninguna interacción agresiva por parte de ninguno. Ambos están jugando al contrapaque, un poquito al bait. El señor puta en especial está intentando aprovechar los proyectiles. O castigar cuando intenta evitar los proyectiles. Y esa ola de hierro. El disparo de esa escopeta por fin se lleva la primera vida de Chirney. El señor puta está en 143, entonces todavía no puede decir que esté cantado. 160.3%. Ya se tiene que morir esa lagartija girante. ¡Húilo! Plasta no logra convertir eso en nada. Chirney tiene que hacer algo rápido. Lo escupe, le pega con la bola de hierro que ya estaba en el aire. Chirney no ha podido confirmar. ¿Ahora sí va a buscar el edgeguard? Sí, adiós. Y se lo lleva a Chirney con él. No se va a ir limpio. El señor puta mínimo. Les agraron una vida. El señor puta tontea. Se burla. A lo mejor por esa interacción un poquito graciosa que no nomás fue como la del honor para Chirney, supongo, en esta partida. Uy, esta armadura que tiene que ir cuando avienta la corona es una tontería más grande que cualquier cosa. Le mete el nerf, le avienta la corona, no consigue nada. Uy, le mete Backer. Backer, pero fue Sourspot, fue punto débil. Chirney tiene que ver la manera de poder recuperar la partida rápido. O si no, el primer juego se lo va a llevar el señor puta. Le mete en el, Chirney se recupera, el señor puta. Se le está acercando a la social caminando. Bien casual, le mete Left Smash. Uff. ¿En qué se murió? ¿Como en 80? Por un personaje pesado, eso no es normal. O sea, lo diría casi como eso. Eso no es normal. Oye, y ahorita este chirney tiene que tener mucho cuidado. Va para arriba. No, se va a morir ese troll no mata. Uy, el señor puta lo estaba leyendo Chirney. Le dio la lectura y logra recuperarse bien. Le mete en el señor puta. Todavía no ha sido tocado 158%. Esto ya está un poquito, un poquito perdido para Chirney. Le mete otra vez ner. Está en 167.5. Ya ese troll está para que le respiren y se muere. Downthrow no conecta los dos, los dos, este, golpes del ner. Uy. Bueno, señor puta, creo que se están desesperando un poquito por la eliminación. Uy, casi le mete, casi le aplaude encima. Le sigue intentando aplaudir. Downsmash no le pega con la parte fuerte, le pega con la parte débil del salto. Uy, Lee. Downthrow no logra convertirlo a nada. Otra vez el ner del señor puta. Señor puta ya tiene que matarlo. Ya era como para que lo hubiera matado cuatro veces en estas alturas del partido. Uy, uy, uy. Otra vez ner. Tiene su salto todavía, entonces... Uy, 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 si le metía a ese ner, sí, ya estaba muerto Chir. Pero todavía no, entonces... La esperanza es la última que muera. Y ahí está el... El... Tiro de Dios. El señor puta se lo mete a Chir. Ay, Dios mío. El señor puta se lo mete a Chir. Y se lleva la primer match de este mejor T5. Muy, muy buena por parte de ambos. Chir intentaba recuperar la partida, pero lo vi un poco flojo a Chir. Ahora sí que no lo vi confiado. Lo vi intentando un juego más pasivo. A lo mejor estaba queriendo probar algo y... No pude en contra del estilo del señor puta. Quién sabe, puede ser. Ahorita están baneando los dos muchachos. Creo que puedo ver que están baneando ellos. O si no, a ver si no eligen otra cosa. No, no, no. Anda chicos, había un poquito de confusión porque el Chir se puso la del... La del SM. SM 10 veces mejor que... Ah no, 5 veces mejor que UNF. Uy. Además es que yo no hubiese acrobado, pero... Estoy enterado de todo el drama. Muy bonito ese drama. Pero que son cosas que pasan No es para tomárselo muy Muy a fecho Ahorita ya A lo mejor veremos un Un cambio de personaje de Chirre No creo que el señor Buta cambie de personaje Pero estoy casi seguro de que Chirre le va a cambiar Ok, ya hicieron el El baneo Le banearon Battlefoot y la Jochos Entonces ya nada más falta que el señor Buta esté preparado Ahorita es lo que tiene Lo que ha tenido el señor Buta El señor Buta ha tenido una muy buena corrida por losers Ha sacado muchísima gente Ha sacado muchísima gente Y ha tenido tiros bastante, bastante buenos Digo, también este Chirre También Chirre Chirre va por la venganza Chirre quiere Quiere su revancha A menos de que esto no sea Losers Finals Estoy No me acuerdo si esto es Losers Finals O Losers Semis No me acuerdo Es que no, no, no Ok, estamos listos Ahora sí que no recuerdo mucho de cómo va la bracket Digo, esto está bastante esporádico Y hay dos cambios Ya Chirre nos avienta al todopoderoso Cloud Y el señor Buta nos va a deleitar con el Ridley Vamos a poder iniciar esto Lo cual va a estar muy, muy interesante Chirre, el señor Buta Ahora sí ya sacaron como que a los principales Este Chirre sacando a su cloud, a su poderosísimo cloud Y el señor Buta aventando todo lo posible con Ridley Empezando bien Chirre con el crosslash Lo malabarea tantito con esos aires hacia arriba Buscaba una lectura de salto No la consigue Uy, falla el Blade Y ahora es el señor Buta quien tiene un poco el control del escenario Hablé demasiado pronto Chirre ya lo volvió a sacar Está en situación peligrosa El señor Buta ya regresó al centro del escenario Ya está encontrando un poco más entradas Uy, buscaba la lectura No le sale Chirre esquivándolo bastante bien 57 a 129 Tiene una ventaja de más doble de porcentaje de este Chirre Pero apenas es la primera vida Entonces Aún no se puede decir nada Le mete Blade Bean El señor Buta buscaba un especial hacia arriba Para alejarse o incluso para leerle algo No lo consigue Solo se termina comiendo mucho más daño Busca meterle Blade Bean a este Este Chirre upfield No consigue mucho Blade Bean Ahora sí se lo va a llevar Se terminó la de Chirre en la orilla para el señor Buta Y pierde esa primera Esa primera stock Y ahora este Chirre está teniendo mucho más control del escenario Está Está ya un poco más en confianza Ya se siente más tranquilo Si se dejaba caer con ese especial Se llevaba la vida del señor Buta Y hubiera sido épico Porque era Era vida por vida Uy no Uy La piña Se quedó abajo del escenario Dios Muy desafortunado En especial porque tiene una ventaja Gran Enorme O sea Tiene una ventaja enorme Y ahora están Mucho más parejos Le mete Per Donner del señor Buta Está buscando opciones Para hacerle daño Uy Le mete Dash Attack Ok Tiene límite cargado Puede buscar el Blade Bean O se lo puede guardar Para alguna opción Para matar Lo desperdicia con el crosslash Eso no Lo debías de hacer Muchacho Aquí No se permite Desperdiciar Esa clase de cosas El señor Buta está en 105% Yo creo que con un buen Un buen Toque de Cloud Ya Ya se muere Se recupera bastante bien Este Chirre ya tiene otra vez el límite Le mete Dash Attack Creo que busca el Blade Bean No Lo guarda Ok Vamos a ver Vamos a ver El nombre lo utiliza Y si Termina sacando Blade Bean Leyendo muy bien Los autos del señor Buta Este Chirre Tiene dos vidas El señor Buta tiene una Busca la lectura Con ese Smash Y se arriba No la saca Y le mete Crosslash Fair Bucker Nerd Uy le mete el Blade Bean El Blade Bean Bean Buscando el Spy De este Chirre Y el señor Buta Lo castiga Por eso Brutal Ese Edge Card Del señor Buta Revirtiendo un poco Las cosas Emparejando El porcent Emparejando No el porcentaje De las vidas Uy que buena lectura El señor Buta Está empezando a tener A tener esta ventaja A Chirre El Chirre lo puso nervioso Ese Esa lectura Que le aplico Uy le mete fair Muy buen fair De este Chirre 59 a 93 No es imposible En especial Porque Chirre Pega como un camion Como un camioncito Con el límite Aunque también El señor Buta Este Ridley Este Ridley También pega Muy 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 fuerte Y esta Lo que necesita Es una muy buena lectura Si el señor Buta Consigue una buena lectura Híjole Buscó la lectura No le salió Buscaba la lectura Los dos Pero al final Solo a uno le salió Y Chirre Empareja Esto Muy 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 bonito La verdad Muy buena partida Pero aparte de De Chirre Y el señor Buta Estuvo Estuvo parejísimo Estuvo A último Bendito hit Entonces Vamos a ver Que no Que A donde se van En estos momentos Los dos Van uno a uno En este momento En 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 victorias Es 3 de 5 Ya para Irnos a Grand Finals Estoy casi seguro Que esto es para Para aventarnos Grand Finals Pero Esa era cosa De que me lo confirmen Al parecer Van a irse a Town & City Si van a mantener Personajes Es una elección Un poquito Extraña Considerando a quienes Usan Pero Que A lo mejor El señor Buta Está un poco Más acostumbrado Así que Vamos a ver Que ocurre En cambio De personaje Del señor Buta Nos va a regalar Un Poco De Dark Samus No la tengo Aquí Bueno no la tengo Registrada con él Tenemos A La Dark Samus Creo que es esta Si no es esta Lo siento Listo Ya se está haciendo El cambio Y Empezamos A Town & City Creo que ya vi Por qué lo eligió El señor Buta Le da muchos puntos A Samus Para poder cargar Su Su Proyectil Maestro Y para poder Este Mantener un Control Normal De la pista Es una ventaja Que tiene Samus En un escenario Grande Control Del escenario Contra Personajes Que son Más Más Rushdown Más Agresivos Uy Ahorita Le mete El señor Buta Está manteniendo Un buen Control Del escenario Está intentando Opacarlo Con todos Esos proyectiles Ahorita Chirro Está intentando Acercarse De cualquier manera Al señor Buta Le mete Fair Uy Le mete El spike Del aire Hacia delante De Claude No logra Convertirlo A nada Apenas Pudo meter El escudo En contra De ese Charge Shot Y el señor Buta Logra recuperarse Tiene una pequeña Ventaja Que se está Haciendo cada vez Más pequeña Ya están Bastante parejos Incluso Porcentajes Le mete El Tick Hacia adelante Back Pero No lo Mata Uy Se da un Hercudo haber sido Un poquito Catastrófico Pero el señor Buta Ahorita va a buscar El señor Buta Sí No El señor Buta Se equivocó Ahí Ese Estaba telegrafiado Uy Le mete el nerd Uy Ni fea Ok Ok Le regresa El proyectil El proyectil poderoso Me gustó Me gustó lo que vi Arte el señor Buta Luego luego De vuelta La ventaja Del porcentaje Lo agarra Agarra hacia adelante Le intenta meter Los proyectiles Backthrow Buscando el fair Chiri está teniendo Bastantes problemas Para poder Entrarle Al señor Buta Aunque ya tiene límite Puede que vaya a buscar El play beam Y lo buscó Pero Una vez más Cuifiándolo Con la bombita Busca un poco más De daño El señor Buta Bastante inteligente De hecho Nunca he visto Que alguien intentara Usar la bomba Para que un agarre Hiciera un poco más de daño Son esas pequeñas decisiones Esos detallitos Que hacen que 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 A la menor Pueden ser brutales Y Chiri Como que le dio miedo Un poco recuperarse Y ya no regresó 61% Con sus dos liras El señor Buta Puede que El señor Buta Lugre hacer un offset Ahorita Yo creo que el favorito Al menos para nosotros En la liga Era Chiri Chiri Traía el historial De destruir gente Y ahorita El señor Buta Está logrando Logrando hacer Un Un offset A mi parecer Bastante Bastante grande Uy Buscaba el downer No lo saca Intenta notarle No lo consigue El señor Buta Está intentando proteger Esa stock Que le sobra Lo más El mayor tiempo posible Quinta hacia adelante No logra No logra nada Buscaba el fer Uy Y con eso se va a ir No importa Cuanto día Y hagas Ya estabas Muerto Buen parrio Están parejos Los dos Ahorita es para ver Quien saca Un poco la ventaja Para este Para el juego Cuatro Uy Todos los hits Que están intentando hacer Están chocando No he visto Que alguien logra Dar algo contundente Ahorita el señor Buta Logra agarrarlo Le aplica el back Pero Intenta hacer Red Shigard O intentaba leerlo Con los proyectiles Evita bastarte bien En los especiales Arriba Utilizando la bomba Y ese va a smash No nos va a ir todavía Esquiva bien este chirri Tiene que tener cuidado El tiro cargado Es brutal Si le pega En este momento Back throw Todavía no se va Le intenta meter Un Un proyectil No lo consigue Chirri está Está intentando De cualquier manera Entrar al señor Buta Ahora si le mete El crosslash completo Híjole Otra vez Wifiando El límite Chirri está cometiendo errores Bastante Bastante Catastróficos En esta En esta partida Está en 150 Ya es como para que Con que le respire De una mala manera Samu se vaya 167 Aún no se va Ahorita Con un misil De los De los fuertes Se va Chuca el proyectil Y ese back throw Digo ese backer El señor Buta Bastante bueno Para poder Tener Control total Del escenario Del ritmo De la partida Se lleva El segundo Juego Bueno se lleva El tercer juego Vamos 2 a 1 Juego 4 Podrá Chirri llevar esto A un decisivo Juego 5 Esto es lo que Yo quiero ver Honestamente Esto es lo que Yo quiero ver Tener Y tenemos nuestro juego número 4 El señor Buta saca al tirador Mi ¿Qué Mi va a sacar? Se me está yendo, se me está yendo Quítate Se van a Poké 2 para el posible último juego de Chirri en este torneo Ambos han hecho un muy buen trabajo Van a quedar en un muy buen lugar Esto podríamos decir que es por tercer lugar Básicamente Si es que no estoy mal Y esto es dosers Si estoy mal y es otra cosa Lo siento Nada más que ya no recuerdo muy bien el orden Bueno, el combo estaba la blanca El señor Buta está metiendo un montón de presión con las granadas Y con ese smash hacia delante Uy, le quita la primera vida bastante rápido Está solo en 41% No tenía idea de que las granadas podrían tener ese tipo de potencial Supongo Le mete factor, con eso tiene 13% Otra vez la granada Y intenta meter el misil Lo utiliza para poder agarrar a Chirri Quien está bastante, bastante presionado No ha podido entrar al señor Buta Ok, ya le pudo entrar al señor Buta Uy, que bueno Mi sí lo agarra Entró hacia adelante Tiene que quemar ese límite Otra vez lo mismo Chirri no está pudiendo entrar El señor Buta le ha entrado de la misma manera Tres veces ya, creo Y ahorita de milagro se salvó Que le hicieran una lectura con ese down smash El señor Buta está haciendo un muy buen trabajo Para evitar cualquier intento de chicar de Chirri Uy, el nerd Uy, si llega este Chirri Muy bueno No sabía que club podía llegar si hacía eso Fuera del escenario tan lejos Y ahorita está emparejado Pero Chirri está a nada de De que lo despidan Uy, me mete ahora si el El crosslash con límite Está en 56 el señor Buta Yo creo que es Uff Bueno, ya no puedo creer nada Porque si creo algo Luego, luego pasa lo contrario El señor Buta está teniendo un muy buen control Ahorita Chirri tiene que Tiene que relajarse un poco Está en sus últimas piernas del torneo Le mete fair Uy Hacker Tiene límite Blade Una vez más el Blade Y Híjole Parrea bien el señor Buta Para poder hacer el torneo más Está en 71% Cada vez que el señor Buta Logra conectarle algo a Chirri Es menos probable que logre sacar la partida 108 Uy, ya está muy difícil En especial Con un tirador Ni que tiene Pero es que ¿Qué es lo que puede aventar tan rápido? Le mete el... Ok Tiene límite Tiene límite Tiene la velocidad Chirri puede hacer un milagro En este momento O sea, Chirri puede hacer un milagro O el señor Buta se va a llevar la partida Con una contundencia Uy, uy, ok Ok, cree que sí va a ir por todo Cree que sí Elegítimamente cree que sí va a ir por todo Uy, le quiero meter el... El Smash El señor Buta está en el riesgo Uy Chirri lo voy a meter en el escudo No, lo puedo agarrar Ambos ya se pusieron tensos Después de esa interacción ambos ya están muy tensos Faker Busca la granada Luz de luz Y está ganada Adiós Si no El señor Buta lo va a sacar el juego 3 Wow No me esperaba eso Legitimamente No me esperaba eso Muy buena por parte de ambos Ni modo El señor Buta avanza a la siguiente base Creo que ya es la última Estoy casi seguro que es gran falta Pero si no Pues tendremos la siguiente partida aquí Y pues GG es para Chirri 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 Chirri